200 productores campesinos de todo el Valle del Cauca que comercializaron más de 20 toneladas de frutas, verduras, hortalizas y productos transformados durante el Gran Mercado Campesino organizado en la plazoleta de San Francisco. Conocieron cómo tener un alivio en sus finanzas gracias al convenio que firmó el gobierno del Valle con el Banco Agrario. Tuvieron la oportunidad de exponer el convenio que tienen con la gobernación del Valle a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, donde recibirán nuestros pequeños productores beneficios en la reducción de la tasa de interés. Los productores asistentes al Gran Mercado Campesino ratificaron que estos espacios son fundamentales para fortalecer las cadenas de comercialización. O sea que es una variedad para cumplir con un objetivo como el que tiene la gobernadora del Valle, la doctora Clarur Rural, de traer mercados campesinos para la gente de las ciudades. Ese es el objetivo claro, que el campo esté de frente con quien consume. ¿Quién es? Todo la despensa de las ciudades. Bienvenidos a este gran mercado y de paso les digo, todos los vallecaucanos están invitados a que hagan parte de este gran programa que trae la gobernación del Valle con mucho cariño para los consumidores del Valle del Cauca. Hubo diferentes líneas productivas como cítricos, hortalizas, plátanos, verduras, frutas, carnes y esto permitió que ellos tuviesen unos ingresos alrededor de 48 millones de pesos. Con este mercado se completan en el Valle del Cauca más de 100 realizados.